Hoy termina una etapa de cada una de nuestras vidas, pero empezamos otra juntos. Hermanos, familiares y amigos, con el más serio y firme propósito, pero estamos acá para ser testigos oculares del enlace matrimonial entre Brandon y Jocelyn. Hace muchos años, recuerdo la primera vez que te vi y la sensación que tuve cuando tú me viste por primera vez. En ese momento nunca hubiera imaginado que estaríamos hoy aquí para convertirnos en uno. Pero al estar aquí casándonos solo puede probar que nuestro amor estaba en el plan de Dios, que nuestro amor es un regalo maravilloso y fuerte que Él nos dio, y ese mismo amor lo seguirá siendo en nuestro futuro como lo ha sido en nuestro pasado. Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi bien cuando solo tenía 13 añitos. Jamás imaginé que el chinito que tocaba la batería en la iglesia iba a terminar siendo tan importante para mí. Eres un regalo de Dios, eres el recordatorio del amor, la gracia y la fidelidad de Dios. Eres increíble, eres mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. ¡Gracias! 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 Yo sé que en algún momento tendrán los tiempos difíciles, pero aún en esos momentos yo prometo con la ayuda de Dios luchar, pelear y nunca rendirme a nosotros. Yo prometo con la ayuda de Dios siempre esforzarme y ser mejor cada día para Ti, siempre trabajar duro y cumplir mis metas para Ti, siempre cuidarte y proveer para Ti, pero sobre todas las cosas prometo siempre poner a Jesús en el centro de nuestro hogar. Te amo hoy con todo mi corazón, con todo mi ser y te amaré mientras vivo. Hoy prometo amarte incondicionalmente, prometo honrarte y serte fiel todos los días de mi vida. Prometo respetarte como la cabeza de nuestro hogar y como el líder maravilloso que eres. Prometo reírme de tus chistes, aun cuando no son chistosos, solo porque me encanta tu risa y me da tanta alegría. Prometo consentirte, cuidarte y cocinar tu comida favorita con la ayuda de Pinterest. Te apoyaré en todas las decisiones importantes que tendremos que tomar. Prometo siempre estar a tu lado, en las buenas y en las malas, tanto como en los momentos de salud y enfermedad. Prometo perdonar, así como Jesús nos perdona a nosotros. Prometo siempre poner a Dios primero. Y prometo ser tu compañero en adoración y cantar a tu lado por siempre. Hoy te prometo perseverar, perseverar en amor y en fe. A partir de hoy, caminaremos juntos por siempre. Tú, yo y Dios con nosotros. Te amo y te seguiré amando. We're best friends forever, babe. You will forever be the love of my life. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a enamorarme más de ti hasta el fin de mis días. Amor, mi mejor amiga y ahora mi esposa.